Como hemos visto en el capítulo anterior, a principios del siglo XX, el liderazgo se describía como la mera capacidad de influir de un individuo sobre otro. Sin embargo, hemos visto que este concepto se ha ido enriqueciendo gracias a la contribución de la psicología al ámbito empresarial y dando lugar a distintas teorías del liderazgo basadas en el hacer. Las teorías clásicas del liderazgo las podemos agrupar con distintos enfoques. El enfoque de los rasgos. La teoría de los rasgos considera las características de la personalidad del líder como la clave del éxito. Se trata de cualidades innatas del individuo en las que no se tiene en cuenta el ambiente de trabajo o el contexto. Los principales rasgos asociados al líder son inteligencia, confianza, en sí mismo, resolución, integridad y sociabilidad. Por tanto, no tienen en cuenta al colaborador. El siguiente enfoque que avanzamos es el enfoque conductual. A diferencia del enfoque anterior, estas teorías trabajan en el comportamiento del líder para influir en los empleados y así alcanzar el éxito. Se centran en las conductas y su relación con el rendimiento y la satisfacción de los subordinados, dando lugar a varios tipos de estilo de liderazgo. Por ejemplo, el liderazgo autocrático versus el democrático. El líder autocrático, en este estilo de liderazgo, todas las decisiones son tomadas por él, sin participación de los empleados. El líder democrático, lo que sucede es que los empleados forman parte de las decisiones. Este estilo se basa en la colaboración y en la participación de todos los miembros del grupo. Otra tipología sería orientado a la tarea versus orientado a las relaciones. La efectividad de la conducta de los líderes podrá situarse en dos dimensiones. Orientación a las personas, en la cual el líder se centra en conseguir el bienestar de las personas, teniendo en cuenta sus sentimientos y sus opiniones. En orientación a las tareas, el líder pone el foco en la consecución de los resultados y en las tareas a desarrollar para alcanzar sus objetivos. A diferencia del enfoque de los rasgos, esta teoría no presupone características innatas en el líder. Se basa únicamente en la conducta, obviando la influencia que tienen las particularidades de cada situación, como la tensión, el apoyo o la motivación. Otra teoría es la del enfoque situacional. Estas teorías tienen en cuenta que cada circunstancia requiere un tipo de liderazgo y que la efectividad del líder se ve influenciada por las características del entorno, por el tipo de tarea, por la relación entre los colaboradores y el líder, el enfoque transformacional y transaccional. La mayoría de las teorías transformacionales tienen en cuenta tanto los rasgos de la conducta del líder como las situaciones. Atendiendo al tipo de influencia del líder sobre sus subordinados, James McGregor, en su libro Leathership, en 1978, introdujo los conceptos de liderazgo transaccional y liderazgo transformacional. En 1985, Bernard Bass explicó los mecanismos psicológicos implicados y resaltó la importancia de la motivación y el rendimiento. Bass, a diferencia de Burns, consideró la posibilidad de que un líder aplicara los dos tipos de liderazgo dependiendo de la circunstancia. El líder transformacional se mide en términos de influencia. Se caracteriza por su reticencia al cambio y por promover la estabilidad, mientras que el líder transformacional busca precisamente provocar un cambio en la organización y establecer un vínculo emocional. Estos modelos clásicos descritos tienen como común denominador el estar basados, como hemos dicho en el hacer, desoyendo los aspectos emocionales vinculados al ser. A la vista de la experiencia, cada vez resulta más evidente que el liderazgo basado en la autoridad no conduce necesariamente al éxito empresarial. Este estilo de gestión requiere apoyo y participación de la dirección para su implementación en la empresa. Requiere tener los objetivos solapados entre los departamentos y los planes tácticos y operacionales acordes para alcanzar el éxito. Las teorías del nuevo liderazgo podemos decir que son la del líder resonante. Estas teorías clásicas están principalmente alienadas con el paradigma tayloriano, basado principalmente, como hemos señalado anteriormente, en el hacer sin tener en cuenta al ser. Pero el primer acercamiento con el mundo interno del líder lo propone Goleman en su propuesta del líder resonante, integrando la dimensión intelectual y la emocional. ¿Qué es un líder resonante? Pues el líder resonante sintoniza con los sentimientos de las personas, encauzándolos hacia una dirección emocionalmente positiva. Esto aumenta el rendimiento de las personas, los equipos y las organizaciones. El líder resonante utiliza la empatía para sincronizar con el empleado. Si el líder no sabe empatizar ni interpretar las emociones, generará disonancia, es decir, sentimientos de rabia, rencor y frustración.